¡Gracias! 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 No puede ser que por miedo nos dejemos vencer No te dejes derrotar por la tristeza Tal vez mañana no llevemos más este peso sobre los hombros Cuando las potencias despierten la fuerza viva de este pueblo Que se cansa, cansa, cansa de reconstruir y vivir escombros Cuando las voces se unan y griten...